Tuvimos que hacer una parada bien importante Unos tlacuaches Yo no como fricolitos Ya me esto llegamos al estadio de los Dodgers Unos taquitos Y la camisa de la Rhyme Addiction Tacos Gavilán Raza ya estamos llegando aquí Al estacionamiento de los Dodgers Bueno al estadio Esta es la entrada del estacionamiento Ya estamos aquí Que onda Raza Aquí su compa el Pegaso El día de hoy venimos a un evento Que nos invitaron Quiero mandar un saludo Al compa The Hood Santa Compatito de aqui de la ciudad de Long Beach Que le regalaron 400 boletos El equipo de los Dodgers Para toda la gente de Long Beach Y la neta el vato jaló Nos regaló 3 boletos Pues aqui estamos Apoyando a los Dodgers El día de hoy Es mi primera vez que vengo A un juego de baseball Y pues Dicen que se pone chido Vamos a ver si es cierto Osea acompáñenos Un saludo Un saludo para The Hood Santa De aqui de Long Beach Gracias carnal Acompáñenos Los Dodgers Los Dodgers Top deck Nos toco en el reserve Como les digo Es la primera vez que venimos A un juego de baseball Y que mejor que Para el equipo de los Dodgers De aqui de Los Angeles Chingon la neta Llegado a la puerta Raza Y que me regresan Que porque traia una bolsa Tuve que ir a dejarla al carro Ni pedo Pero ya estamos de regreso Ahora si ya merito Llegamos otra vez Chequenle Dodger Stadium Ya entramos Raza Después de un buen tiempo Vamos a llevar al gordo Al baño Vámonos a Yaira Ya esta el baño Los Angeles Taqueria Que sientes Que Will Smith Esta aqui Nada Ya venimos llegando Raza Después de como media hora De buscarlos Los asientos Esto tiene sed Nos regresamos Porque el gordo Se le antojo un icy Pues pero no Venden o si Hostmates Para esta raza Después de como Una hora Yo creo Por fin Llegamos La gente se emociona El juego de los Dodgers Contra los Rockies Me parece que se llaman Ahí esta Ahí esta Un chingo de gente Que vino al Al juego Pero chequen Raza Que nos esta acompañando El compa Güero El chingo de gente El chingo de gente Que vino al juego El chingo de gente Que se llaman Que se llaman Múltiplo El chingo de gente Está suave ¿Se pone chido o no? Está chido ¿Qué está representando esa camisa o qué? Tu marca Ya se llenó El estadio de los Dodgers Ahí están los famosos, mira Schoolboy Q ¿Sabe quién será ese güey? Un niño gordito ¿No? ahora si le toca al equipo de los Dodgers batear el deporte me gustaba cuando estaba chiquito me gustaba jugarlo como era bien bueno para jugar todos me tenian envidia no se crean Dodgers contra los Rockies de Colorado Colorado Rockies home run ese vato la voló hasta la verga fue home run la mandó hasta allá afuera el wey toda la raza se alocó ahí esta Tito de Hood Santa el que regalo los boletos para que venieran aquí a ver el juego de los Dodgers ese mero es de Long Beach California y ayuda a toda la comunidad todos los vendedores de ambulantes de los que vieron el video de los soloteros gracias a este vato de Hood Santa está armando la beer challenge ahí están los enemigos jajajaja 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 el otro equipo están tomando fotos toda la raza que vino era ese vato fue el que invito a todos los Dodgers le regalaron como 400 boletos Está cayendo a los vendedores Ambulantes El Tito Baila gordo, tu baila Homero, alocó toda la raza Homero 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 ¡Gracias!